...hasta el norte del país, porque Gustavo López nos confirma que se está prendiendo en llamas un vehículo. Esto en Puerto Cortés, en la aldea El Chile. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, licenciada, y a toda la audiencia de H.C.H. que nos sintoniza a esta hora de la noche, nosotros completamente en vivo, compartiéndole imágenes de donde un vehículo, pues, lamentablemente, se ha prendido en llamas en el sector de la aldea El Chile. Un vehículo que, pues, con placas PBR 4500, conducido por un señor, y varios, venían también, acompañaban de varios niños que, gracias a Dios, pues, no perdieron. ¿Qué fue lo que pasó, amigo? No, pues, en algún circuito algo ha de haber pasado, ¿eh? De repente, me paré para ver cuál es el problema, pero, de repente, ha salido la llama, ahí, para mí. Inmediatamente, el cuerpo de bomberos, voy a ir. No sé, que ahorita he venido, ya la detrás, pero, por lo menos, no, no pasó a mal. ¿Cuál es su nombre? Antonio Villeda, ¿no? Muchísimas gracias, don Antonio. Mire, imágenes completamente en vivo de lo que, lamentablemente, se ha dado en el sector de la aldea El Chile, donde este vehículo ha prendido en llamas y el cuerpo de bomberos ha dado respuesta inmediata para poder apagar las llamas y, por lo menos, salvar la vida de los tripulantes de este vehículo. Con este contacto, y desde Puerto Cortés, nos mantenemos activos. Le recordamos el número de todos nuestros televidentes, noventa y nueve cero ocho, cincuenta y cuatro cuarenta y siete, y cualquier información, estamos listos para poderla compartir. Nosotros, licenciado, volvemos al estudio. Gracias.